Hola amiguitos yo soy Chris de dibujos de Chris y hoy en colaboración con Huion les voy a enseñar a hacer un chibi como este y para hacerlo vamos a utilizar la canvas 13 vamos a ver cómo sale y en este tutorial ustedes también lo van a poder seguir para que puedan hacer su chibi bueno lo primero que necesitamos es un círculo y lo que es la barbilla que vamos a hacer con una línea redondeada después haremos el cuerpecito que les recomiendo hacer en forma de gota así les va a quedar más lindo en la carita vamos a utilizar líneas guías una en horizontal y una en vertical para poder colocar los ojitos, la boquita y todos los rasgos de la cara les recuerdo que los chibis tienen la característica que sus proporciones hacen que su cabeza sea más grande y sus ojos también así que los ojitos son los que van a tener un poco más de protagonismo en este dibujo ya que tengan lo básico pueden ir agregando todos los detalles que quieran que tengan su chibi yo en este caso le puse mi cabello, una camiseta sencilla y de aquí vamos a pasar a un lineart recomendaciones para hacer este lineart es que trabajen en dos capas diferentes una capa para la cara y una capa para el resto del cuerpo los ojitos, las cejas, la boca y los lunares los trabajé en una capa mientras que todo lo demás lo trabajé en otra porque a la hora de colorear el lineart va a ser más sencillo para nosotros recuerden que las proporciones de los chibis básicamente son cabezones con cuerpos muy pequeñitos no les digo una relación como tal porque a cada quien les gusta diferente pero puede ser del tamaño de la cabeza, el tamaño del cuerpecito para el coloreado yo les recomiendo que hagan un color base o sea que engloben todo el color como lo vieron ahorita en pantalla y que de ahí vayan seleccionando zona por zona y coloreándolas pues del color que ustedes hayan decidido yo, mi color base fue la piel, sobre ese fui trabajando algunos colores para minimizar el uso de capas ustedes pueden hacerlo como ustedes quieran yo lo hago de esta manera para que sea más cómodo a la hora de trabajar y también más sencillo porque como ven en la pantalla no hago uso de demasiadas capas y esto a mí me facilita mucho el trabajo que es un buen tip también algo que resalta también como les comento son los ojos los ojos suelen tener muchos brillitos o muchos detalles en esta ocasión no los voy a saturar porque es un estilo más sencillo, más simple pero siempre es bueno que le pongan uno que otro brillito y eso ayuda bastante ya después de que acaban el coloreado algo que es muy importante o que en mi estilo en el lineart tiene bastante importancia es pintarlo solamente necesitas bloquear la capa del lineart y empezar a colorearlo despacito utilizando solamente un color más oscuro del que utilizaste para la base y ya después le ponen su firma y listo, así queda me encantaría ver si ustedes siguieron este tutorial etiquétenme en alguna de mis redes sociales y le doy muchas gracias a mis amiguitos de Juyon por la oportunidad de poderles traer este tutorial aquí ahora sí, los quiero mucho bye bye